¿De dónde vendrá ese resplandor? ¿De dónde vendrá ese resplandor? ¿De dónde vendrá ese resplandor? Morí de enamorado. Morí de enamorado si queréis seguir con vida. ¿Qué se supone que significa eso? Pensé que os gustaría. Si queréis ser útil, probad a encontrar un libro que nos muestre cómo salir de aquí. Os equivocáis de juego. ¿Juego? ¿Cree que es un juego? ¿Qué? 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 Quedaos ahí. Voy enseguida. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Y ahora qué? Había un símbolo más, ¿recordáis? Estaba en la sala principal. 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 ¡Suscríbete! 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 Debería haber algún modo de llevar esto. A ver si encontráis un interruptor. ¿Qué os hace pensar...? ¿Qué te parece que yo estoy haciendo? ¡Suscríbete! 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 No importa. Encontré uno. ¿Tiro de él? ¡Aún no! ¡Esperad a que esté sobre la plataforma! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Ahora! No, no, no. La puerta se ha abierto. ¡Ahí voy! Vamos. Mirad, una rendija. Esperad, veamos a dónde conduce este pasillo. De acuerdo, podéis ir por la rendija. ¡Hasta pronto! Estoy aquí arriba. ¡Intentad tirar de esa palanca! ¡Vámonos! 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 ¿Creeis que puedo saltarlo? ¡Venga, intentadlo! ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¡Ánimo! Nos reuniremos al otro lado de esa puerta Cuidado Cuidaos vos Aquí estoy No puedo abrir la puerta ¡Suscríbete! No puedo abrir la puerta ¡Suscríbete! Por supuesto. Prosigiré desde aquí la próxima vez. Prosigiré desde aquí. Prosigiré desde aquí la próxima vez. Prosigiré desde aquí. Prosigiré desde aquí la próxima vez. Prosigiré desde aquí la próxima vez. Prosigiré desde aquí. Prosigiré desde aquí. ¡Cuidado con los clavos! Prosigiré desde aquí la próxima vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame! 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 Veré si puedo encontrar el modo de bajar. No puedo abrir la puerta. Pero hay otra en el otro lado. Hay una escalera. Nos encontraremos en el patio de ahí abajo. Tened cuidado en las escaleras. ¡Gingení! ¡Sí! Una presión En el palacio de mi padre había una presión muy parecida Nunca llegué a poner un pie en ella Y ahora me hallaba prisionero, buscando una forma de escapar No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no